Hola, ¿qué tal amigos? Un abrazo para cada uno de ustedes. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Qué bueno que estén con nosotros aquí a través de la Superior Estéreo y en el canal OZ Producciones. No olvides suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. En esta oportunidad nos encontramos con un gran talento del canto ranchero, nacido en El Salvador. Ya nos estará hablando un poco de la tierra centroamericana. Ángel Alfaro, conocido en el mundo artístico como el ángel de la música ranchera, visitando nuestro país en estos comienzos del mes de noviembre del año 2022. Un saludo bien especial para usted, Ángel, y bienvenido a Nuestra Colombia. Bueno, yo encantadísimo de estar con ustedes aquí en la Superior Estéreo. Señor Otoniel, para mí es un privilegio, es un orgullo, es un honor conocerle personalmente y agradecerle antes que nada por el cariño, por el apoyo, por todo lo que representa la Superior Estéreo para mí. Así que, para mí, me siento como en casa y la verdad que encantado, encantado de estar aquí en la Superior Estéreo. Repito una vez más, mi agradecimiento desde el fondo de mi corazón a su merced por todo ese cariño. Muchas gracias, mi querido Ángel. En ese estamos dándole el impulso a los artistas de Nuestra Colombia y de Latinoamérica porque sabemos del esfuerzo que ustedes hacen por lograr una canción y sacarla al mercado. Y aquí están las puertas de la Superior Estéreo y del canal OZ Producciones. Ángel, ¿es la primera vez que viene a nuestro país o ya había tenido la oportunidad de estar acá? Sí, es la segunda vez que vengo. Estuve hace cuatro o cinco años. Estuve aquí en Bogotá promocionando el tema Quiero Todo Contigo. Esta vez venimos, obviamente venimos con nuevos temas como es el Mil Copas de Vino, una composición mía y Tres Segundos, una composición del gran maestro Antonio José Hernández, papá de Francis, que me dio el tremendo honor de interpretarle Tres Segundos. Así que estamos en promoción de Tres Segundos también. De nuevo, gracias Colombia. Gracias a toda la linda gente que siempre ha estado pendiente de mí. Un saludo para mi manager José Berper Domogás, la promotora María del Carmen, el señor Juan Carlos Sánchez de Empresa Anteña Colombiana, en fin, el doctor María Nieves, señora Nubi Amparo, muchísima gente. La verdad que tengo un equipo de trabajo muy, pero muy sólido. Y aparte, gente que se ha involucrado a seguirme y que me tiene muchísimo cariño y está mandándome siempre buenas vibras. Si empiezo a mencionar, ahora no vamos a terminar. Así que un saludo para todos ellos, a donde quiera que estén. Un gran abrazo. Ángel, su carrera musical, ¿cómo inicia? De adolescencia, de niñez, de juventud, ya de adulto. Cuéntenos un poco para que sus seguidores se enteren más de su aspecto musical, sus inicios. Pues sí, sí, yo traigo la vena artística desde muy niño, muy, muy, muy pequeño. Pero con eso del sueño americano nos fuimos a, nos vinimos a Estados Unidos a trabajar en lo que es la construcción, en muchos, muchos trabajos. Dejé de lado eso. Pero obviamente yo empecé de los 18, 16, 18 en agrupaciones, en una agrupación en mi tierra cantando obviamente música tropical, cumbias, salsa romántica y todo eso. Y en los cumpleaños siempre contrataba mariachis. Y por algún motivo les gustaba que yo cantara. Así que fue por ahí cuando empezamos a descubrir que les gustaba más lo que yo hacía como mariachi. Llegando a Estados Unidos pues empezamos a tocar puertas, a ir a concursos, ir a restaurantes. Y de eso ya hace más de 10 años que estamos envueltos en lo que es el ambiente musical ranchero como tal. Pero así yo desde muy niño, envuelto en la música. Bueno, ¿y ha vuelto a grabar cumbias o le quedó algo grabado por ahí de esta música tan linda, tan nuestra? No, la verdad que no. En esos tiempos andábamos cantando obviamente de otros artistas, covers. Empezamos ya lo nuestro, lo propio en lo que es la música ranchera. Pero en esos tiempos, que románticas también, que temerarios, que buquis, que broncos. Todas las de bronco, todas las de los buquis, todas las de los temerarios. Y cumbias obviamente de mi tierra porque mi país es tropical, es cumbia, es salsa. Entonces, pero se consume muchísimo lo que es la música mexicana. Allá suena mucho lo que es bronco, temerarios. Todo eso interpretábamos en la agrupación. Pero de ahí pues, como le digo, allá con nosotros el mariachi no es muy conocido, pero sí hay. Entonces, siempre en las bodas, en las fiestas, 15 años, siempre mis compañeros de trabajo, cuando cumplía años, el supervisor, la secretaria, pues venga el mariachi, pero va a cantar este. Ok, y yo he encantado de la vida. Y por ahí como que nace ese, ese, el amor por la música ranchera. Porque le digo algo, a mí me encanta la música, cumbia, vallenato, de todo. Pero a mí se me enchina la piel con la música ranchera. Entonces, yo mido los decibeles en la música de esa forma. Si a mí no se me enchina la piel con algo, estará muy bueno, pero no es lo mío. Entonces, la música ranchera, para mí, si se me enchina la piel, ahí es donde, en donde debo estar. Por eso me decidí por la música ranchera. Entiendo, pero bueno, ¿de dónde vendrá esa vena musical? Porque, ya lo dice usted mismo, se le enchina la piel cuando siente que una canción le llega al alma. ¿Le han comentado sus padres, sus abuelos, en algún momento, esas raíces musicales? Si de repente hay algo por allí de México. Pues, la verdad, mi abuelo paterno era músico. Mi padre es músico, escribe también. Mis tíos son músicos. Pero, yo desde muy niño, muy chico, escuchando a Vicente Fernández, Javier Solís, a mí me encantaba escuchar las rancheras. Yo siempre, es más, yo vengo del campo y me encanta. Me recuerdo que mi abuelo me mandaba a cuidar el sembradillo de maíz. Y cuando está de este tamaño así, los pájaros lo arrancan. Bueno, a mí me mandaban a espantar los pájaros. Y yo lo que hacía era cantar las de Pedrito Fernández, las de Vicente, las de... Ahí, ahí me acuerdo que era lo mío. Tirándoles piedras a los pájaros y a la vez cantando. Las de Vicente, las de Javier Solís. Así fue como nace por ahí también el amor por la música mexicana. Porque, de alguna manera, estamos influenciados por la música ranchera también. Y hablando precisamente de influencias, ¿cuál fue ese artista mexicano de los grandes que ha dado ese país, que nos dio tantas alegrías y tantos éxitos musicales? ¿Se aferró a él para aprenderle algo? A mí me gustan todos. Para mí, uno de los grandes es el maestro José Alfredo Jiménez. Pero, de alguna manera, no sé por qué, quizá todavía hace poco lo teníamos, al gran Vicente Fernández. Siempre su manera de interpretar era como más bravía, como más fuerte. Por ejemplo, hay canciones que son de José Alfredo Jiménez. José Alfredo Jiménez las canta a su estilo. Muy bonitas, me encantan. Pero Vicente Fernández viene y les da otro giro más bravío y más fuerte. La interpretación es, no sé, yo me gusta muchísimo Vicente Fernández. Pero yo trato de hacer también lo mío. Ni imitar a Vicente, ni imitar a José Alfredo, ni imitar a Javier Solís. Trato de poner un sello. Entonces, pero sí, para mí Vicente Fernández, obviamente, pues, todos, todos. Pedro Infante también, pero creo que me inclinaría por Vicente Fernández. De Vicente Fernández. Bueno, ¿y cuáles son las canciones que más le gustan del Charro de México que partió no hace mucho? Una de las más conocidas es, por ejemplo, Mujeres Divinas, Traigo la Sangre Caliente. Porque es una canción que reta también, obviamente, Envolver, Volver. Muchísimas, muchísimas canciones. Entonces, podríamos hablar todo el día de las canciones de Vicente. Y casi todas, casi todas me gustan. Hay otra que se llama Pasándola a mi manera. No sé, bueno, total, muchísimas canciones. ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor. De qué manera te olvido, una gran canción. Excelente. ¿Cuál fue la primera canción que usted graba y que lanza al mercado musical en las plataformas de internet? El Rey, un cover de Vicente Fernández, El Rey, esa fue, la grabé con el hijo del Puma, allá en Estados Unidos, en AJ Music se llama. Grabé El Rey, ese fue el primer cover y de ahí vinieron Quiero Todo Contigo, Mujer Bonita, en fin, todas esas. Sí, obviamente fue un cover el que grabamos. Maravillosa canción es esta, El Rey, de la inspiración del maestro José Alfredo Jiménez, que ha sido versionada por diferentes cantantes latinoamericanos. Estamos con el ángel de la música ranchera a través de nuestro canal de YouTube. Sigan con nosotros, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuros estrenos. Muchas gracias.